Hecha por los dos mismos, la dieta tiene ropa, tiene cosas. La carmelita es la finca donde pican la caña, donde hacen cosas y le ponen la empadiza. Y aquí, volvieron. Arriba eso, arriba eso, dice. Arriba eso, arriba eso, dice. Arriba eso, arriba eso, dice. Arriba eso, dice. Arriba eso, arriba eso, dice. Arriba eso, dice. Ay, marillero, ay, marillero, porque no le hicimos, no lo 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 hicimos. Ay, marillero, ay, marillero, porque no le hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos. Ay, marillero, porque no le hicimos, no lo 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 hicimos, no ¡Suscríbete al canal!